The Range, o mejor dicho, el rastrillo, como es conocido en el círculo creepy. En español es probablemente uno de los personajes más perturbadores y escalofriantes de lo que es. Su origen es desconocido y la información que comparten las personas que han tenido, la desgracia de verlo es escasa y con mucha frecuencia desaparece de foros, de opinión y consulta, como si tuvieran miedo de que él pudiera descubrirles. Lo que lo han visto lo describen como una criatura de aspecto encorvado, con los brazos muy más largos de lo normal y en la punta de sus dedos unas garras tremendamente afiladas. Su cuerpo desnudo y mal formado parece atrofiado y adquieren posturas más propias de un animal de cuatro patas que de un humanoide. Quienes lo han visto dicen que por su forma de moverse parecía que ha sufrido un accidente que lo hubiera roto todos los huesos. Sus ojos brillan en la oscuridad y desde que las sombras se dedica a espiar a los que duermen. Pero ¿cuál es el peligro real de encontrarse con The Range? Durante el verano del 2013, esta criatura llamó la atención de los medios estadounidenses, cuando una oleada de muertes se desencadenó con un patrón común. Todos parecían haber visto una extraña criatura que les atormentaba en los sueños y que les vigilaba mientras dormían. El rastrillo acostumbra a situarse a los pies de la cama y a las primeras veces se mantiene oculto. Muchas de sus víctimas se despiertan con la sensación de un ser observadas o sintiendo una presencia. Pero la retorcida criatura se mantiene oculta y como muchos podrán escuchar como sus afiladas carras arañan los pies de la cama. Marcas que podrás encontrar en la madera y que demuestran que la presencia que sentiste la noche anterior era tal real como el miedo que te provocó. Y posteriormente comenzará a dejarse ver en principios sentirás una sombra moverse en la oscuridad o verás una de sus carras asomando a los pies de la cama. Y aquí es donde debes empezar a tenerle miedo de verdad. Porque la próxima vez que te despiertes de noche estará observándote a los pies de tu cama y podrás ver por primera vez sus ojos brillando en la oscuridad. Unos ojos tan malvados y profundos que no podrás olvidar jamás. Cada vez que cierres tus ojos lo verás de nuevo y el miedo te invadirá de tal forma que nunca más podrás dormir con tranquilidad. El rastrillo desaparecerá de nuevo pero una vez realizada su presentación volverá cada noche a visitarte. Pero esta vez no lo hará tímidamente se colocará a escasos centímetros de tu cara mientras duermes y el que no abras los ojos cuando sienta su presencia. El esperará durante minutos o incluso horas mientras llega a ti el olor de su putrido aliento y el sonido de su entrecortada respiración. Como si estuviera enfermo o tuviera un problema respiratorio. Si eres lo suficientemente valiente o loco como para abrir los ojos, The Ranch se presentará. Te dirá su nombre. Dependiendo de la versión lo hará como el rastrillo o como The Ranch. Como una voz chirriante y chillona que te pondrá los pelos de punta y después saldrá de la habitación. Llegando a este punto la mayoría de las personas huyen de su casa y se van a vivir lo más lejos posible para que el rastrillo no pueda encontrarles. Es por eso que muchos borran todo rastro o consulta que pudieran dejar en la red. Pues es conocido que es capaz de buscarte allá donde estás. Los pocos que no lo hicieron desaparecieron de forma misteriosa y solo un reguero de su sangre y unas brutales marcas de arañazos en la cama y en el suelo quedan como testimonios. De la brutal forma en la que fueron destripados por las carras de The Ranch. ¿Y alguna vez has sentido una presencia a los pies de tu cama mientras dormías? ¿O has visto una sombra moverse en la oscuridad? Si es así te recomiendo que te cubras la cabeza con las sábanas o por nada del mundo abras los ojos porque si lo haces el rastrillo podría dejarse ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!